¡Hola mis sweeties! ¿Qué tal? ¿Qué tal su día? Espero pues como siempre les digo que estén súper, súper, súper bien. Te voy a compartir un diseño en el cual previamente yo ya estuve formando mi base con acrílico. Tú lo puedes estar realizando en tono nude con algún cover de tu elección o bien lo puedes hacer solamente con acrílico transparente y después vamos a estar esmaltando el acrílico. Yo lo que les he comentado cuando realizo este tipo de diseños es que a mí no me gusta colocar la base o el base coat para el primer paso de esmaltado en gel semi permanente. Yo omito ese paso solamente cuando voy a trabajar encima de acrílico porque este ya está poroso y la verdad es que no es necesario que lo apliques pero tampoco no tiene nada de malo si lo haces. O sea, aquí puedes elegir si le pones base coat o le omites ese paso. Entonces lo que sí yo hago es después de haber limado mis uñitas voy a colocar o estuve colocando un poco del primer, el primer que nosotros utilizamos en nuestra uña natural para que se adhiera mejor el acrílico. Ese mismo yo lo pongo cercano a zona de cutícula y lo pongo también en la parte de la punta. No es necesario que lo coloques sobre toda la estructura acrílica pero pues también es algo que lo puedes hacer si a ti te gusta trabajar así. Si no, no le veo yo caso que gastes tiempo ni tampoco producto en hacerlo así. Entonces ya que coloqué mi primer lo que voy a estar haciendo es estos trazos, estas líneas curvadas que ahorita he visto tanto este tipo de diseños en Instagram, que pues dije les voy a traer algo mis chicas para que anden al día con las tendencias y que vean que es muy sencillo. A veces vemos esta clase de trazos y le sacamos la vuelta porque ¡Ay no hombre! No me van a quedar, voy a batallar un chorro y demás. Pero yo te aseguro que si tú tienes los gels como en esta ocasión, pues estoy utilizando gel semipermanente. Pero tú te puedes fijar que está bien pigmentado, bien padre. Entonces puedes usar gel semipermanente como es esta ocasión o puedes utilizar mejor gel painting. Yo, ¿qué te recomendaría? Pues que uses gel painting. ¿Por qué? Porque este no se va a expandir, este no se va a mover de lugar y te puede permitir perfectamente que vayas haciendo el trazo tranquilamente sin apresurarte. Otra cosa también que puedes utilizar son las tintas estas, ¿cómo se llaman? No es pintura, es pintura acrílica. También puedes utilizar eso. Entonces ahí tienes varias opciones para que tú puedas recrear el diseño que más te guste. Y otra cosa básica también, para que te salgan muy bien estos trazos y en qué batallas, es un buen pincel. Yo ahorita estaba utilizando este que me va bien, lo trabajo súper bonito ahorita. De hecho, los pinceles que yo tengo de Born Pretty, como este, me trabajan muy bonito, yo no tengo ningún problema. Pero hay otro que he estado probando últimamente, que me encanta demasiado y que es de la marca MH Nails. Este es una chulada también de pincel. Y espero ir probando próximamente más de más marcas, igual también de MH, pero pues ahí te voy dejando el dato, ¿no? Born Pretty, MH Nails, cualquiera de estos, hasta ahorita que son los que he probado, pues te los puedo súper recomendar. Entonces, va a haber lugares o va a haber trazos en los que sí vas a necesitar que le des una doble pasada. O sea, vas haciendo un trazo de cada color, fíjate. Primero hice un trazo, por ejemplo, en esta ocasión fue el blanco. Entonces, yo hice mi trazo blanco y ya que quedó bien, lo metí a curar a lámpara. Ya cuando sale, le vuelvo a dar otra pasadita con el mismo tono blanco y lo vuelvo a curar para que quede más pigmentado. Después, estoy utilizando el glitter, el lila y el bugambilia y de igual forma. Cada que hacía el trazo, curaba en lámpara. Siguiente trazo, curas. ¿Por qué? Para que no se vayan mezclando entre cada uno de ellos y se vea la diferencia del trazo o de la línea. Entonces, te digo que es muy sencillo y también lo padre de este tipo de técnicas que son, pues creo que yo, creo yo que son como tipo abstractas. O sea, que no necesariamente tienes que hacerlo súper, súper igual si lo vas a hacer a lo mejor en dos, tres uñitas o en todas las uñitas sino que se ve ahí diferente el diseño, como con movimiento, una cosa parecida. Este, pues es lo padre que puedes jugar. Entonces, no te estreses de que, ay, me tiene que quedar exactamente la línea tal cual en todos los deditos. No, olvídate de eso. Y, sweeties, este, después de que ya estuve colocando también mi glitter pues, como viste, lo puse en los dos extremos para que hubiera como que una especie de armonía. No sé si ustedes llegaron a escuchar en los videos cuando Melissa Rocha subía tutoriales explicados que decía esto del candado de color. Con el color que empiezas es con el color que se te recomienda que termines para que se vea una armonía muy linda. Pues eso es lo que yo estuve haciendo. Ok, ya después de eso me estuve pasando a la uña del dedo meñique para el mismo gel con glitter, con brillitos que estuve poniendo en los trazos, ponerlo en esta parte. Ten muchísimo cuidado, pues como siempre te lo comento cuando vayas a utilizar gel semipermanente no tocar piel, porque si tú te subes un poquito con eso vas a tener suficiente para que se le empiece a desprender tu gel. Y no se te olvide también con bien poquito producto sellar la parte de la punta de tu uña para de esta manera evitar que se empiece a como que descarapelar. Entonces limpiamos súper bien la zona de la piel y después de eso llevamos a curar a lámpara. Aquí tú viste que yo ya tenía una capita de haberle dado y le pasé a dar una segunda. Y eso mismo que estuve haciendo en la uña del dedo meñique tú lo puedes llevar a cabo en la del dedo pulgar cuando ya lo realices. Y pues ya nada más aquí al final esta uña que dejé solita es porque voy a colocar decoración. Voy a poner cristales Swarovski que es de la página de Rod Accesorios y Sea Sweeties. Ya como les comenté en un video anterior, no sé exactamente en cuál, que la marca Swarovski ya no va a estar produciendo cristales para las uñas. Entonces ahorita ya los cristales que quedan pues son muy pocos o bien en algunos lugares pues te los están vendiendo como si fueran reliquias porque pues ya no, ya no va a existir esto para que se surtan. Ustedes que tienen la posibilidad allá que viven en Estados Unidos en Michaels y todas estas tiendas, pues háganlo de verdad para que pues tengan ahí el recuerdo cuando Swarovski hacía cristales para uñas. Y pues por mi parte es todo, Sweeties. Después de esto voy a colocar mi gel finish en todas las uñitas para poder proteger todos los trazos que estuve realizando y también contornear los cristalitos para que no se le vayan a estar enredando a tu clienta y no se vayan a desprender. Y listo, Sweeties. Así es como queda el resultado. Aquí voy colocando decoración, voy poniendo también uno que otro balín y stopperol para poder hacer esta combinación de decorado pues todavía más bonita, más llamativa. Y listo. Aquí está la foto del resultado. Yo espero que te haya gustado este diseño. Si fue así, ya sabes que me ayudas mucho si compartes mis videos y me regalas un like y te suscribes si aún no lo has hecho. Acuérdate que yo te quiero mucho. Te dejo un beso enorme. Cuídateme mucho y nos vemos en un siguiente video. Adiós.